Chicos, nos vamos directamente a Paligüe con helada el sábado y con lluvia el domingo y el sábado también en la primera parte del gran torneo de Pizzaceta con pocos jugadores el sábado y menos el domingo. Nos metemos de lleno en la primera parte del torneo de Pizzaceta en Paligüe que se jugó el sábado y el domingo 36 hoyos que se disputaron plenamente en un fin de semana, como decíamos en Pagochico, de aquello donde uno dice, la verdad que hago yo acá en la cancha, un frío alucinante, salidas de helada que si no fue la primera salida estamos cerca y nos metimos en el 1 de la este y ahí está justamente uno de los titulares de Pizzaceta, Edgardo Levantesi jugando un buen approach por arriba de la loma, no hizo la más fácil, hizo la más brava y no le salió tan mal, el que había jugado un approach antes era el Gomín Ferrandez que ahí lo estamos viendo ahí viene el Gomín bien arropado y este es el programa donde lo que más se van a lucir son gorritos de lana porque realmente mientras lo vemos a Edgardo Levantesi, un día muy complicado para jugar golf ahí está Héctor Cortés, gorrito de lana también que había ganado Green, estamos en el 1 de la este es decir que para colmo estamos en el hoyo donde todavía los jugadores están fríos porque pegaron por primera vez en la mañana hacía 15 minutos nos vamos con Edgardo desde arriba para tratar de asegurar con el pater cosa que no lo logra, pero estaba en el lugar complicado línea de bandera para el Gomín barranca arriba, este es un hoyo donde si uno está abajo le puede pegar firme porque le cuesta llegar el Gomín sabe que no le pegó a eso agreguemos que lo vi medio arenado el hoyo seguramente están aireando ahí va Edgardo Levantesi tampoco lo deja dado qué pinta Edgardo, todo de bordo muy bien, ahí está el Gomín no sobró nada por el borde se ríe el Gomín, sabe que metió un pater de esos que uno saca a la galera y vamos a ver si Héctor se puede ir con dos pater estaba en un lugar de lo que se denomina zona de tres pater ven que está aireado del hoyo bien termina Héctor importante dos pater bien por Héctor y el que debería terminar sin problemas es justamente Edgardo Levantesi en el propio torneo de Pisa Z por el borde no sobró nada Edgardo final entonces para Edgardo bueno, a ver y vienen con las caras tapadas atrás Pepe Marra adelante por el carro identifico a Guillermo Mariano Mauro Tridenti no era el mejor día para cortarse el pelo Mauro mucho frío Caminando en la peatonal con el carro eléctrico qué pinta Mauro parece que no tiene frío ya había ganado Green bueno, ahí estamos Guillermo Mariano pegadito a la banca jugando un approach vuela la bola tiene pinta de corta pero no está mal jugando desde abajo no está mal Pepe Marra en la banca jugando por Cardón amaga, amaga y no pega nunca nos desconcierta ahí la explota Pepe bueno está arriba bueno, ahí les confirmo Edwin está preparado para ideado y está arenado vamos con Mauro Tridenti desde allí había jugado casi de 100 yardas había ganado bien Green está lejos la bola le va a mover a la derecha ahí va buen estilo muy bien tocado pasó lo miró y le quedó dado es más pide permiso para terminar termina Mauro Tridenti bien por Mauro dos patterns muy buenos y el que se prepara es Pepe Marra después del approach o la sacada de banca ahí está Pepe le tiene gana Pepe la bola le va a mover a la derecha pero donde pierda fuerza se va a caer lo pueden salvar que está arenado el Green pero donde pierda fuerza se cae pero fuerza lleva bastante bueno ahí está no le cayó tanto va a terminar Pepe bien bien buscado era más difícil este que el primero termina bien Marra y vemos a Guillermo Mariano desde abajo la bola le mueve a la derecha va a tener que jugar un dedito a la izquierda pero barranca arriba pégale Don Mariano pégale querido y le pegó no movió nada él dice no movió nada pero está bien buscado será final entonces para Guillermo que se quedó pensando en otro parte no quedó muy conforme toque para él y de esta manera terminamos la primera parte del Pizzaceta de Paligüe pausa comercial y completamos lo que pasaba el fin de semana en Paligüe con el torneo de Pizzaceta consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca una ciudad puerto 20 años conectando la región con el país y el mundo como en los viejos tiempos atención personal y en el mismo lugar Farmacia Española siempre dando más San Martín y la acera usted encontrará Farmacia Española IPES el centro de disposición y tratamiento de residuos orgánicos por biodegradación más importante de la Argentina especialistas en Land Farming y Land Field una estructura profesional de altísimo nivel para empresas de envergadura orientada a la preservación de la calidad ambiental y seguridad de altísimo nivel Servicios de emergencias médicas 452-19-19 Iglesias Construcciones le hace la casa que siempre soñó en Pago Chico Le financia la construcción y si no tiene terreno también se lo financia Y se la entrega en llave en mano Consulte al 154-74-2738 Bodega Estancia Mendoza Si estás ahí, estamos con vos Bien, vamos a la última parte entonces El compilado más grande Las imágenes del sábado y el domingo Torneo bravísimo el de Pizzaceta en Paligüe La segunda parte del torneo de Pizzaceta en Paligüe Los 36 hoyos que se jugaron el sábado y el domingo Seguimos instalados en el hoyo 1 Justamente en la salida de la cancha este Lo habíamos visto Alberto Urra sobre la derecha Allí viene Gustavo Capovila Buscando una bola muy cerca de la banca me parece Y del otro lado, no sé si la cámara lo tomará en un instante Ahí va la cámara buscarlo Juan Carlos Rossi Buscando la bola a la izquierda En el 1 de la Este En el gran torneo de Pizzaceta Que quedará marcado como la jornada de más frío Por lo menos hasta ahora O la única jornada realmente de invierno Que han tenido las canchas de Bahía Blanca Gustavo Capovila con Páter para asegurar Uy, punta de palo Se quiere morir Se quiere morir Agarró el Páter para asegurar Y la tiró a la banca Pasa, eh Lo que hemos estado en ese lugar Más de una vez hemos dicho Agarramos el Páter, la dejamos al lado del fierro No, y la tira a la banca Juan Carlos Rossi Difícil lugar para agarrar el pitcher Porque está medio peladito Pero agarró lo que corresponde Ahí está Gustavo Capovila Que aparte por la forma que se paró Le había quedado muy cerca de la pared Vamos con Alberto Urra Arriba Hace rato que no lo veíamos Alberto Ahí viene la bola Tiene buen recorrido No pudimos ver el hoyo Me parece que se quedó medio corto Volvemos con Capovila Abajo del green Con la tranquilidad de poder pegarle Firme Pero que no se pase mucho, eh Ahí viene la bola Ahí está muy bien jugado Totalmente dado Yo creo que cuando agarró el Páter afuera La quiso dejar ahí Conociéndolo a Gustavo Capovila No tengo duda Que cuando agarró el Páter Dijo La dejo dada y me voy con un solo Páter Vieron como es este jueguito, ¿no? Si vieron el 8 se nos dan cuenta Que terminó bastante distinto que eso Nos vamos con Rossi La bola le va a mover un poquito a la derecha Como todos los que han jugado Desde allí abajo Luego del approach Ahí está Juan Carlos Rossi Veremos el toque No es malo, eh Por más que le hizo fuerza con el cuerpo La bola no terminó de caer nunca Está dado Yo creo que sí No debería tener inconvenientes Igual Rossi se toma su tiempo Está medio fresco para quedarse paradito, ¿no? Pero Cada uno tiene su rutina y está muy bien Y se va con dos Páter Que no es malo Final para Rossi entonces Alberto Urra Se le escapa, Alberto Se le escapa Les confirmo lo que les dije En la salida anterior del Pizzaceta, ¿eh? Están aireados los greeners Por eso están medios incómodos Marcelo Giampieri Cuando parecía que el solcito se iba A apoderar de las primeras horas de la tarde Juan Pablo Bailac Y Cristian Juglar Bailac viene con un frío Un frío Ya cuando uno se mete las manos Con el guante Adentro del chaleco Es porque no encontrás calor en ningún lado Miren cómo viene Bailac En esa mano Tiene un guante puesto O por lo menos todos los que jugamos Que somos derechos Tenemos el guante Ya con guante y todo dentro del chaleco Te estás muriendo de frío Marcelo Giampieri Desde abajo A ver Está lejos, ¿eh? Pegar le pegó A ver cómo termina Es bueno Es muy bueno Está parejito Giampieri Está jugando bien Marcelo Bueno, ahí está, a ver Ni se sacó el guante para jugar al pátter Pero tenía frío Ahí está Juan Pablo Bailac Limpiando la línea Ahí lo mira bien Lugar complicado Porque tiene una caída media rara Ahí La lógica dice que La parábola debería ser para la izquierda Él la jugó así Y le cayó Le cayó para la izquierda Era muy difícil meterlo Dejarlo cerca de allí Será Final para Juan Pablo Bailac Y vamos con Cristian Juglar Que había jugado Una pelota arriba Toquecito más